el camino, todos confiamos en que en algún momento, como dice el dicho, el laburo garpa, sabíamos que en algún momento iba a pagar y bueno, por suerte pagó el año pasado, que tuvimos una gran temporada llegamos a la final nada, perdimos contra Cruzeiro, el mejor equipo de los últimos cinco años del Super Rugby así que nada, la verdad que el año pasado fue cuando realmente valió la pena todo el laburo que habíamos hecho y este año habíamos arrancado bien, se jugaron cuatro fechas nomás del Super Rugby y bueno, lo que pasó todo lo que pasó, pero nada la verdad que se nota el laburo que está haciendo la UAR, se nota el laburo que están haciendo los jugadores que formamos parte de Jaguares porque de a poco van viniendo los frutos así que nada, muy contento con eso ¿El balance del último mundial, cómo lo viste? El balance del último mundial, la verdad que todavía me duele la panza hablar del último mundial la verdad que no nos encontramos como equipo habíamos hecho una temporada espectacular con Jaguares, venían por un montón de confianza, si bien son dos cosas diferentes pero los jugadores nos sentíamos bien con confianza habíamos hecho una gran pretemporada preparación del mundial y nada, la verdad que no hay que esquivar tampoco que teníamos un grupo dificilísimo pero nada, la verdad que creo que la clave fue el primer partido contra Francia que eso nos escapa y creo que ese era el partido a ganar y empezar a ponerse un poquito más cómodo pero nada, la verdad que ya la autocrítica y el balance está hecho ya dimos vuelta a la página ahora nada, solo queda esperar que pase la pandemia y volvernos a encontrar como equipo ponerle a nuevo la camiseta celeste y blanca y salir a defenderla y a representarla como corresponde porque la espina la tenemos clavada todos Semporada 2014 jugás con Escocia acá con Pumas me parece que fue el último partido que vino el Kempes el equipo argentino Sí, sí fue la última vez que vinimos a Córdoba sí jugué jugué titular todo el partido así que nada por suerte digamos no lo terminamos del todo bien porque perdimos creo que en la última jugada por poquito sobre el final pero nada es de nuevo la sensación de ponerse la camiseta de los Pumas en tu provincia con todo lo que representa porque la verdad que que siempre represento a Córdoba cada vez que tengo la posibilidad vengo a Córdoba porque es en mi lugar así que nada representar a Córdoba a mis amigos mi familia a todos estuvo muy lindo y ojalá nada se vuelva a repetir en algún momento Mati las últimas doy agradecerte por el compromiso a un medio del interior repito es realmente importante y valorable lo que haces ¿dónde te gustaría jugar? hoy te ves a Jaguari pero leí un medio colega que es por ahí Francia o por ahí algún equipo de Super Rugby Sí, mira la verdad que que hoy tengo un vínculo todavía con la UAR hasta diciembre y después la verdad que estoy viendo qué hacer obviamente son muchas las prioridades que uno pone o las condiciones para irse a otro equipo sí me gustaría irme a un equipo que sea competitivo que juegue un buen un buen torneo pero sí la verdad que Inglaterra Francia son lugares donde se juega un buen rugby donde obviamente siento que voy a crecer como jugador pero nada la verdad que hoy en día estoy involucrado en la UAR todavía hasta diciembre así que nada y pensando sobre todo en los Pumas que es el próximo objetivo que tenemos de acá en adelante que como te dije antes tenemos una espina de lo que pasó en el Mundial así que nada hoy solo pienso en estar bien preparado físicamente para volver a jugar en los Pumas y nada veré cuando me toque una propuesta formal analizarla y ver qué es lo que conviene o no ¿Te queda cumplir algún sueño más con la Ovalada o no? No, no sé si es un sueño por ahí es una materia pendiente poder jugar en el exterior de nuevo creo que vivir en otro país te cambia mucho la cabeza te hace crecer como persona obviamente y nada y jugar otro tipo de rugby otro torneo de nuevo te hace crecer mucho como jugador y pensar diferente dentro de la cancha así que no sé si es un sueño pero si es otro objetivo que tengo yo a cumplir de poder jugar en el exterior Mati te quiero hacer por el contacto cerrando un mensaje para el niño que te está viendo o escuchando que realmente se puede con sacrificio corazón perseverancia constante con todo eso y saludo Sí, sí la verdad que sí antes que nada agradecerte a ustedes por el contacto abrazar y saludar a todos los que están escuchando la gente del interior de Córdoba y nada por ahí es disfrutar más que nada disfrutar y divertirse y pasarle bien hacerse amigos porque es lo lindo del deporte son relaciones o vínculos que uno crea que duran para toda la vida porque es verdad yo tengo mis amigos del club y por ahí pasa un año que no los veo y sigo hablando y sigo teniendo una relación que tuve siempre y nada después el que se quiera dedicar al rugby ya lo dije antes es cuestión de planteárselo de soñarlo mientras dormís y cuando estás despierto luchar por ese sueño que seguramente se va a cumplir si luchás y dejas todo y si no se cumple por lo menos estás tranquilo de que por lo menos peleaste para cumplirlo pero nada yo creo que hago hincapié en disfrutar y pasarla bien que es lo importante el agradecimiento también para Iván Vigüenz el jefe de prensa de la UAR que nos posibilitó la nota con Mati Alemano amigo buen fin de muchas gracias y que sigan los éxitos dale muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande y que tengan un lindo fin de la palabra de Mati Alemano